Vamos a continuar con la música, porque ustedes vienen a bailar. El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país. Vamos a bailar esas rolas que nacen en el Ecuador, le llegan ese sonido y a la banda como le encanta bailarlas, como les encanta gozarlas al ritmo de un servidor. Que suena el Ecuador bonito, que suena el ritmo de la mitad del mundo, escúchalo. El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país. Eso va para los niños malos, miren acá bonita cumbia, el Ecuador. El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país. ¡Suéltalo! El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país. ¡Vamos! El Ecuador es mi país. Ahora el Ecuador, mira. ¡Sa, sa, 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 la 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 la. El Ecuador. El Ecuador es mi país. Los hermanos secuestros de la vida. El hombre es mi país. Desde corte de Rupa dirás que como te chingamos por mal que veas como te apoyamos. Llegó toda mi bandota de pueblo antipoderoso. ¡Chivo Mix! La famosa Bane, el cuingón es que suene bonito conmigo, Gorguito Roma, mira El de Ecuador ¿Cómo dices? ¿Ustedes por qué somos? Si seremos niñas malosas, aquí estamos en la banda de Aguatepec ¿Cómo dices? ¿Ustedes por qué somos? Si seremos niñas malosas, aquí estamos en la banda de Aguatepec ¿Cómo dices? ¿Ustedes por qué somos? Si seremos niñas malosas, aquí estamos en la banda de Aguatepec ¿Cómo dices? ¿Ustedes por qué somos? Si seremos niñas malosas, aquí estamos en la banda de Aguatepec ¡Te amo! El internacional famoso alejano, el alcalde y sonido caposo, el poro chiquichá, mira Chiquichá, 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 chiquichá Llegaron de ellos malos esta noche ya presenta en nuestra avenida Aguatepec Llegaron de ellos malos esta noche la banda de Aguatepec Llegaron de ellos malos esta noche ya presenta en nuestra avenida Aguatepec ¡Su princesa! ¡Dice cuantas años en la banda de Aguatepec ¡Santa razón representando a mi organización! Aquí estamos conmigo en la sangre solidaria de puro corazón Toda la banda de Joder y Govanita Cortés ¡Venga para la Esmoca y Robo Mario Ortiz! ¡Omi Cortés esa noche! ¡Venga para Marcos, amigo, Bartos Morales! ¡Vale y Leticia, la copeta, Lupita, Kevin, del Ecuadoriano! ¡Brillos esas! ¡Y más que faltar! ¡Vamos muy felices en su lindo hogar! ¡No sos ustedes! ¡Saber! ¡Los que tienen padre! ¡Dice daño a la patita, guatechula! ¡Venimos, orgullosos, rezamos porque no somos niños malos! Es el barrio pesado de brujos de mañó rifando en colpa Güero Caracal, Katy, Flan, Pedro, Johnny Oye siempre contigo Chaca, Chaca Chaca, 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 Chaca Chaca, 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 Chaca Chaca, 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 Chaca Chaca, 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 Chaca Chaca de Guerrero somos un barrio Tiremos niños hermanos, hacemos chacar Toda la banda de dos, ahora venimos rifamos Chinaca, Terri, Locro, Vampiro, Calaco Así tocan los hermanos ecuatorianos Dice del cielo me ganan los sagraditos para llevarse a nuestro carnalito Va para tu que el chapado no te quiere que se encuentre Tus carnales, grifo, payaso, juguetón, barrio y rana Ese bombero, zombie, duque, scuba y perro, yo, mi cholo Trabieso, en alto, malato, cayó en mi gui En el cholema, diques, malato, soy presentes Trece, reinando, San Felipe, de Pemachal Esta noche radicando quién somos En la quinta avenida, aquí vamos a los presentes Jorge, mi mala suerte Dice de la tierra y siempre muertos del cielo, mejor no es venido Cuando regresas a llevar mi carnalito y mis juntos latos Y cuando recordamos niños y malotes por la gran familia mexicana Van a especial para la banda de Huacachula, Joby Güero Carvajal, Miguel Ollones Negro ratón, gallito, niño Esa noche palarigo, calucha, despido, ganas, gasper Chef, pan, notas, pero se te miran Quinta avenida Dice tres saludes y saludos venimos a reportarnos como siempre la mejor generación Nos dice ángel de brujo Para el jefe Eddie La jodido Fredito Jerry Ángel de brujo en el que viene la maravilla de humor Con la placa Jimena Grisel Alza ahí nada más con esa rolita sabrosona